Música Es un curso que nació hace 3 años, que nos juntamos con CODEPRO y con todas las instituciones universitarias de la ciudad para decir, bueno, cómo podemos empujar y apoyar a emprendedores a que cumplan sus sueños y a que generen innovación en la región. Hoy es el módulo que le toca a la UNER, que yo vengo a dar, que es sobre modelo de negocios y básicamente lo que vamos a hacer hoy es hacer un taller y que la gente trabaje y que baje a papel sus ideas para poder acomodarlas y poder empezar a llevarlas a cabo. La teoría está buenísima, pero ya hemos demostrado en los últimos 5 años que venimos trabajando desde la Red Vintech, que el emprendedor tiene que salir y hacer una venta. Y eso es lo que estamos buscando y es el objetivo del taller de hoy, es cómo llevarlo a ese gran hito, que es la primera venta, que después termina empujando a todo lo demás, ¿no? Seguramente después se mejora el producto, se consigue un equipo, etc. Pero el hito de la primera venta es algo muy importante y es lo que queremos, o lo que yo vengo a buscar hoy acá, ¿no? Cómo empujarlos a que vayan para ahí. La experiencia es espectacular, en la UNER en particular, cada vez el movimiento está creciendo más. La semana pasada estuvimos en Gualeguaychú, ahora estamos en Concepción Uruguay, en Concordia también estamos por dar un curso de posgrado, ya estamos empujando como a 10 emprendedores que están activos, y en Oro Verde y en Paraná también, en Paraná ya tenemos una incubadora, y en Oro Verde también hay cátedras, así que la UNER está poniéndose a tono con los tiempos que corren. La oportunidad de emprender como profesión y como carrera, digamos, es algo que cada vez la gente está sintiendo más, entonces esto va creciendo. ¡Gracias!